Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rubén Tomás y los saludo desde Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Siguen apareciendo todos los días testimonios nuevos con cosas extrañas que están sucediendo en los cielos. En este caso, Cristian Torrealba, desde Lima, Perú, envía este video. Nos quedan las dudas si no se trata del planeta Venus, pero dejamos que ustedes saquen sus propias conclusiones. Buenas noches, me encuentro en Lima, Perú. Y salí de mi habitación porque me pareció algo extraño, que está la luna ahí y la enfoco con zoom y bota una luz normal. Ahora le quito el zoom y voy a lo extraño, que está en mi parte izquierda. Hacia mi izquierda puedo ver esa luz que está ahí, no parpadea ni nada, simplemente está como fija. Y solamente lo puedo ver bien si le doy zoom a la cámara. Ahora, ahí le damos zoom a la cámara y vean la forma que toma. ¿Sí miraron? Vean, es algo extraño. ¿Sí ven? Mi zoom está al máximo. Ahora voy a alejar el zoom para que no digan que es una aplicación. Alejo el zoom. ¿Sí ven? Y voy a intentar grabar una estrella. Allá se ve una estrella. Esa es una estrella. Le doy zoom. Esa es una estrella. Le voy a dar zoom a otra estrella. Allá está otra estrella. ¿Sí ven? Ahora miren eso. Le doy zoom y miren cómo se ve. ¿Se dan cuenta? ¿Qué será esa mierda? No sé. Será un ovni. Un agujero que se está abriendo. La luna. La enfoco y no bota esa luz. No da vueltas ni nada. Enfoco lo otro. Un ovni. Compartimos ahora este video que se realizó hace unos días. Lo interesante es que es una cámara de seguridad de la policía de Colombia. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Muy buenas noches. Soy el patrullero Wilson Olivero. Esta noche en mi labor de trabajo aquí en la institución de la Policía Nacional en Santa Lucía Atlántico he captado una imagen que creo que a la hora que la vean van a caer más sorprendidos que yo. Es una imagen que parece algo de otro mundo. Da a entender que como que no estamos solos en este universo y quiero compartirla con ustedes. Entonces vamos a proceder a observarlas en la cámara institucional. Ahí como pueden observar es algo que viene persiguiendo a otro objeto desconocido no identificado en el cielo. De color rojo, de color rojo, amarillo. Y en el movimiento propio se devuelve, se devuelve, ahí lo va a la flechita del computador lo va siguiendo. Como ustedes pueden ver, miren, se desaparece en el cielo. Más atrás se queda como especie un platillo o una sonda, ustedes más bien lo pueden reconocer, que queda detenido, que era lo que venía persiguiendo el primer objeto no identificado. Se queda esperando unos momentos donde pasa después a introducirse en el cielo. Pero a través de su cara en el cielo y se pierde. Ya verán como su movimiento ahí va, se va metiendo, se va metiendo. Miren, 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 miren. Miren. Miren, miren, miren. Otro interesante testimonio fue el 7 de abril, se realizó en España un video largo de 8 minutos que hemos segmentado para que ustedes vean un fragmento. Al principio parece ser un satélite, pero después cambia de posición, con lo cual queda descartada esa posibilidad. Esto lo estoy grabando en 7 de abril, ¿eh? Mira, mira, mira otra vez. ¿Lo veis? Mira. ¿Y veis una luz azul? ¿Veis una luz azul que hay una ventana? Pues ahora vais a ver como una ventana, ¿lo veis? Mira, hay otro que aparece ahí, mira, 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 mira. ¿Ha visto que han aparecido dos luces? Ahora, fogolazo una, y ahora... Fogolazo y la otra que va por ahí, por la izquierda. Chico, chico, ya está mierda. Si alguien sabe algo, que me estoy perdiendo yo, y veo que voy a poner en los comentarios que me lo diga. Esto es una locura. Mira, mira, hay otro a la derecha que viene otra vez. Que empieza a marpadear por ahí. Mira, mira, fogolazo. Pero es que ahora viene otro por ahí. Mira, ahora se cruzan a ver. Desaparece. Si fuera un avión, señalizaría un helicóptero o lo que sea. Yeah, no le voy a ver. Estones de locos, tío. Yo voy a tener noches de salida, eh. Y mira, cuando te han tirado a mí, ¿veis la luz azul esa de la ventana? Mira, 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 tío ¿No ves una sombra negra? Una sombra negra Alrededor de la luz Mira, ¿ves el fogonazo de luz? ¿No ves una sombra negra? Triangular Chao, no me jodas Mira, ahora aparece otro ¿Ha visto la luz azul? Se apaga y desaparece Y no es una tele Para el final dejamos este testimonio Que es corto Que se filmó en Colombia el 5 de abril A la madrugada Y es una esfera que cambia de color Y para que Los que no me creen Aquí hay un objeto No identificado Pueden observar No es una estrella Au, se perdió, se perdió Ahí está Ay, qué cabrón Miren, miren, miren Miren, miren ¿Vieron? No No puedo creerlo Estoy captando ahorita este video Estoy en mi casa Miren, pueden observar la silueta Y para que no vean que es un fotomontaje Ni nada Fíjense Desde qué distancia estamos Ahorita estoy en la ventana Hasta aquí llegamos con los testimonios En el día de hoy Día a día estamos subiendo Y recabando en las redes Nuevos videos Que ponen en duda esta cuestión Nos están visitando los extraterrestres ya Son señales del cielo Tienen explicaciones científicas La conclusión se la dejo a cada uno de ustedes Mi nombre es Rubén Tomás Y gracias por estar del otro lado Los saludo Desde Villa Carlos Paz Córdoba República Argentina Y gracias por estar del otro lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video